Hola, mi nombre es Antonella Victoria, entrenadora certificada de Lobster. A nombre de BioBaby, les doy la bienvenida a esta temporada de cápsulas para el entrenamiento de esta gran carrera. Les explico un poquito. BioBaby organiza la carrera Family Run de 3 y 5 kilómetros. La carrera de 3 kilómetros la pueden caminar, correr o trotar. La principal intención es realizarla mamás y bebés en carrera. Y la de 5 kilómetros la pueden caminar, trotar o correr toda la familia. Esta carrera es para cualquier mamá que quiera vivir la experiencia al lado de su bebé. En caso de que estés embarazada, te recomendamos que consultes previamente a tu doctor. Durante las siguientes semanas los estaré acompañando con diferentes videos donde les explicaré cómo hacer el calentamiento, ejercicios en casa, la postura correcta de la carriola, cómo alimentarse antes, durante y después de la carrera, además de un plan de entrenamiento que podrán descargar en la página de BioBaby. Muchísimas felicidades por haber decidido participar en este reto junto con nosotros. Esta carrera va a ser una carrera muy divertida, llena de muchas sorpresas y sobre todo de premios muy atractivos. Así que a ponerse las pilas para que este proceso sea muy divertido y fácil. No dejen de seguirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!